Eddie el Águila siempre soñó con ser atleta olímpico. Superará mil dificultades para convertirse en el primer saltador británico en competir en las olimpiadas. Un matón a sueldo contacta con un detective privado para resolver un caso. Lo que parecía una simple desaparición se acabará complicando. Estos dos buenos tipos acabarán metiéndose en problemas con la mafia. En Antes de ti, Clark se encarga de cuidar a Will, un banquero que quedó tetrapléjico tras un accidente. Poco a poco conseguirá que Will recupere la sonrisa y las ganas de vivir. Tomaso es un médico exitoso empeñado en que su hijo siga sus pasos. He pensado dejar medicina. Voy a ingresar en un seminario y hacerme sacerdote. Y cuando éste decide hacerse sacerdote, intentará por todos los medios que cambie de opinión. En una calurosa noche de verano se cruzan varias historias de amor. Desde hace cuatro años estoy enamorado de una mujer. ¿Que no sabes cómo decírselo? Sí. Con la radio como hilo conductor, Rumbos nos sumerge en las vidas de sus protagonistas. ¿Y a su mujer qué le suele decir? ¿Te quiero o te amo? Te quiero. ¿Ve? Lo normal.